¿Aló? ¿Aló? Gracias. 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 y 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 se padeo power off click ya power off si es laptop se ye card nicale de move car slot cal jambi hamaré laptop me dono yaha se a card leite esme insert que ya o bares leyes then up laptop on canada and isco cut connection es simple y ahora mismo día a 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 día en el día de conectado a poner que se conectó aquí abajo en el canal con el el proceso de repito para el laptop 2 3 y 4 e e e e e e e e ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ya e e e e e y e e es pero en la aplicación para que se usara y el tarifas que hay que cambiar la verdad que la simple conneccivito así es así que hay que conectar a la parte de cut 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 line de que a pudo de que no te dará invisible lo que es muy bueno y 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 ah el paso de la otra pasos de ah y y ahora parece que sir con si se automata con el que hace que automata y esta aquí automata y ahora ya ya porque es compulsorio para mí ahora mismo porque ahora mismo connexión que hablamos si, que laptop dextro i.t. configuration no, si y y y y y la 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 y 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 ¡Ah! es en oftentimes ¿se acción por clic? ¿Qué ha hecho con esto? ¿Adiós, ¿Qué ha hecho? Automatical. Ahora mi mi máquina. ¿Eso es mi máquina? if you want to connect right-click properties yeah I TV for it is property check does see y 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 a 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 de la cita de la cita de la cita para que la de la single point for that I have just explained it is that the IP gives an identity to our load so IPv4 and IPv6 both gives identity to our fine okay so in these three cases where is DSCP in these three cases in your phone case in DHCP in your phone. We have drawn the diagram to the packet pressure on your DSCP in your wireless access point or router. My machine which is the IP that is in your lab connected server room, there is a machine where DSCP is. So when the network does not happen, it will not happen, it will not happen, it will not happen. Fine? Okay. Just, I will close this one. This is our diagram. Okay. 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 Now, I'm telling him not highlighted how I don't know that. 103. Right? Fine. Yes. ahora es nuestro acceso se clic ¿qué? eh ah yo es 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 este es el es si es es se cu cu ad en cu 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 light en la ken cuando sea este el aquí es lo que es lo que es lo que tenemos que Internet que se obtiene es como si tienes que tener un servicio. Lo que tienes que tener un servicio de un servicio que hay y eso se puede tener un servicio de Internet en la parte. Y luego de este momento con su configuration. Que esté por el servicio de Internet, es un servicio de wireless. y en la en la vida la gente que se 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 ¿No? ¿Cómo, ¿Dú? ¿Emotamos a duro que es eso? ¿Dá que ese es lo que hay? ¿yn el mirar de lo que hay? yo 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 qué eso haya aquí 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 ya 192.168.0.1 मैंने एक आइटी डाला है 0.1 192.168.0.1 ठीक है उसके बाद में एक विंडो ऑपन हुए विंडो ऑथेंटिकेशन का था मैंने उसर यूजर नेम एडमिन पास्वर्ड एडमिन डाला और उस डिवाइस को ही ब्राउजर के थूँ अपने लाप्तॉप या डेक्स्टॉप पे � अब आईए दूसरा और यह मेरी मशीन है मैं अपनी मशीन पे अभी आई-पी देख रहा था मैं कि यहां भी वही है 192.168.0.101 है कोई बात नहीं कि दर असल में मैं यूर्ल में आई-टी डालता हूं वह आई-पी यह 192.168.0.1 अब देखो सीमेज के नेटवर्क यूर्ण पे गा गा 192.168.0.1 फान कि यह नहीं रूट ूट अब चैनल यूट B 8 yo 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 bueno Now, see which is la cosa que nos tenemos. Ya, nuestra aplicación, el wireless router o el access point es. Esta es la página que se publicó a la página, pero esto se dice que descarga el DSCP Server. DSCP Server es enable y aquí está el start IP de gano en 192.168.0.100. a total de distribuido a 50 machine connect we can increase it so ip address range 192.168.0.100 se lekar que 149 192.168.0.149 पर इसी रेंज में से आमपरी IP 3103 तो यही टास्क आपके साथ भी हमेशा होता है कि आप जिस network से connect होते हैं उस network पे एक DSTP होता है जो DSTP automatic IP देने का काम करता है और आपकी connectivity हो जाता है अब समझ में IP configuration कैसे i ya y 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 el el la la el 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 es ah 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 Y ya que hay que hay que hay que hacer algo muy difícil. Cuando se empezó a hacer todo el mundo está creciendo. Y cada día hay que le darse a las nuevas, hay que ponerse en las cosas. No es lo que hacer, no es lo que hacer. Hay que crear un ruido de ruido. Ahora mismo hay gente que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay? Luego de ver a día a día. No es un desesperado. Pero apagado, ¿tú no te ha dicho? Eso no es así. no y si no entonces entonces la internet ahora no me voy a y 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 es y 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 network manager ya abhi apco barba hit carrega mac address ip address yo confusion create isi liya bisco holt clear es de topology johar juggah use hoti hay star and wireless in dono ke lab and you can perform these lab at your own laptop or phone also ah 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 K que Con No think about this topic for two minutes Okay so you can say wireless topology this lab es Gracias.